Son las 8 horas 35 minutos. En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al subsecretario de Información y Análisis de Riesgos, Virgilio Benavides, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días. Bienvenido, subsecretario. Buenos días. Bienvenido. Hace pocas semanas, durante las últimas semanas, la costa ecuatoriana ha reportado una serie de condiciones fuertes de oleajes. ¿Esto es normal? ¿Cuáles han sido los reportes que ha presentado el INOCAR ante estas corrientes marinas? Sí, ¿cómo están? Mucho gusto con todos. Gracias por permitirme estar aquí, compartir con ustedes y darles la información que tenemos oficial del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, que es el organismo competente con respecto al estudio del océano en el país. Con respecto al oleaje, es un fenómeno que se repite comúnmente. El oleaje tiene ciclos, ¿no? Y en este caso tenemos un ciclo de oleaje que viene desde el noroccidente hacia las costas del Ecuador y sí es algo que se puede esperar y es común tenerlo en nuestras costas. El INOCAR también informó que este oleaje tenía que presentarse hasta el 24 de enero, es decir, hasta este día. ¿Tienen reportes o confirmación de que esto vaya a suceder? De hecho, sí, hasta el momento tenemos el último reporte del INOCAR. En este momento lo presentaron el día 21 y tiene la fecha hasta el día 24. Es probable que, y bueno, no es probable, definitivamente ellos van a sacar otro boletín el día de hoy para informar sobre los próximos días. Sin embargo, es posible que se mantenga un oleaje entre medio y bajo. ¿Existen quizás informes de cuáles han sido las provincias o las costas que han sido afectadas aquí en el país? Sí, tenemos parte del servicio de riesgos de la secretaría, disculpen, hicimos un cambio, se hizo un cambio con un decreto presidencial hace poco que nos devolvieron el nombre de secretaría. No estamos acostumbrando a eso todavía públicamente. La secretaría de riesgos, a través del trabajo que hacemos en conjunto con todos los municipios, los capitanes del puerto, se registra periódicamente todo lo que sucede en la costa del país o en todo el país generalmente. En el caso de oleajes, tenemos un informe periódico que se hace con respecto a la cantidad de eventos que han ocurrido. Y desde el 9 de enero, tenemos 23 eventos por oleaje, en Esmeraldas, en Manaví, en Santelena, en El Oro y en Galápagos también. Sin embargo, se ha caracterizado de que en algunas costas del país se les ha designado banderas con diferentes colores para, en este caso, despertar la alarma por parte de los bañistas. En el caso de la provincia del Guayas, ¿cuáles son las playas que están afectadas con bandera amarilla? Sí, lo de la bandera es una manera de expresar el valor que nos da el INOCAR, nos da un valor de índice costero que implica esa frecuencia de olas, altura de olas y la fuerza con la que vienen. Y ese índice costero viene con un valor que nos facilita el INOCAR. Ese valor, en un acuerdo entre las dos instituciones, definimos que debe mostrarse de una manera visual. Entonces, si el valor del índice costero es un valor alto, fuerte, viene con una bandera roja, ¿no? La bandera roja es una recomendación para no entrar al mar. Y si es un valor medio o bajo, es amarillo o verde, ¿no? En amarillo es, ten cuidado de ingresar al mar y en verde puedes ingresar al mar sin temor. Estos colores de bandera, es importante considerar que si bien son recomendaciones desde el instituto competente, que es el INOCAR, y con el valor añadido de gestión de riesgos, que es el color visual, la explicación de lo que se debería, se recomienda hacer, es la capitanía del puerto, ya en el territorio, especialmente en la costa, que tienen la competencia directa de mantener ese color o subirlo. Entonces, cualquier capitanía del puerto que conociendo sus costas sabe que todos los parámetros para el estudio del océano en su territorio y si se recomienda una bandera amarilla desde el ámbito técnico de gabinete, del estudio, de los análisis, pero él conociendo su territorio, el capitán del puerto puede definir un color de bandera roja o mantenerla amarilla, si él desea, para garantizar que haya seguridad en la zona de su competencia territorial. Señor Benavides, una de las playas más afectadas en el país ha sido Montpiche, en esto, en Esmeraldas. ¿Tienen quizás información sobre qué otras localidades del país también han sido afectadas por el fuerte oleaje? Sí, definitivamente. Como le comentaba, tenemos un registro pormenorizado de la cantidad de eventos en cada una de las playas. Tenemos cuántas personas afectadas y quienes sí se han perdido alguna vivienda, tengo entendido. Tenemos un total de 23 eventos registrados formalmente, las fuentes oficiales. Tenemos una cantidad de 19 personas afectadas directamente a nivel nacional y tenemos, de las playas del país, tenemos en El Oro, está en El Guabo y Santa Rosa, en Esmeraldas, Atacames, en Rodolfaro, en Muisne, San Lorenzo, en Galápagos, en San Cristóbal, en Manaví, Jaramijó, Manta, Puerto Viejo, Puerto López y en Santa Elena, Libertad, Salinas y la misma Santa Elena. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos la presencia del subsecretario de Información y Análisis de Riesgos, Virgilio Benavides, por habernos acompañado en esta mañana. Es un gusto grande. Cuando sea necesario y posible, nos acompañamos y damos información oficial.